...detrás de un aceite, es todo este territorio que tenemos aquí... ...usted mira para un lado, mira para otro... ...y lo que ve es olivar ¿no?... ...es la madre ¿no?... ...del olivar... ...aceitunero, aceitunero me gusta a mí... ...dale a la vara... ...dale bien que las verdes son las más caras... ...y las negras pa ti 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 ti, ay ti ti... ...ay que con la bizcochera... ...ay me voy detrás de ti... ...y mientras tanto te contaré... ...las penas que paso por tú que eres... ...cuando yo te diga aquí cuál es tomate... ...directamente puedes pensar en tomate muy verde... ...efectivamente... ...la gente decía, bueno como vamos a ir a la aceituna en manera corta... ...todo el mundo veía aquello... ...pero nosotros empezamos a pensar, bueno pero es que esto se puede hacer de otra forma... ...ha habido una auténtica revolución silenciosa... ...loco es loco, esto es lo que tenemos que hacer todos... ...nos hemos convertido de ser un pueblo... ...a ser en la capital mundial de un concepto revolucionario... ...la bandera de Jaén es su aceituna picual... ...cuando voy por ahí con la gente... ...no sois capaces de hacer las cosas sin aceite de oliva ¿no?... ...cuando yo vi aquello y lo probé... ...yo mi expresión fue... ...y yo que he estado tomando toda mi vida... ...realmente es un lujo poder vivirlo... ...y poder formar parte de ese viaje... ...que realmente ha empezado hace relativamente poco... ...pero que tiene un recorrido alrededor del mundo... ...y mientras tanto te contaré... ...las penas que paso... ...por tu querer... ...yo mi expresión... ...lobo, cualquieridad... ...yo mi expresión... ...o...